Bienvenidos a FanPolitik. Mi nombre es Benji Barros y hoy me acompaña el Dr. Carlos Aquino. Él es director del Centro de Estudios Asiáticos, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además especialista en economía asiática. En el episodio de hoy vamos a abordar dos puntos. El primero, las elecciones en la India en el 2024, y el segundo, los 10 años de la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Con respecto al primer punto, brindaremos algunos datos generales sobre la India, como por ejemplo, India durante el 2023 se convirtió en el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. A la vez, India es la democracia más grande del mundo y finalmente, India es considerada en un país que durante los próximos años se convertirá en una de las tres principales potencias económicas. En ese sentido, profesor Aquino, ¿podría comentarnos más sobre la India en temas quizás históricos y cómo es que se convierte en el país que es hoy en día? Bien, en primer lugar, mis saludos en este nuevo año 2024, año que va a ser muy importante para el mundo y en particular para Asia por varios eventos que vamos a comentar a partir de ahora. Empezando con la India, sí, definitivamente India en los últimos años se ha convertido en la economía mediano a grande que más crece en el mundo. De hecho, ya hace unos años se desplazó a China y en particular el año 2023 pues ha habido dos eventos que han llamado más la atención del mundo respecto a la India. Uno, ya se mencionó, India se convirtió en el país más poblado del mundo sobrepasando a China, 1.412 millones de habitantes tiene la India. Y segundo, India se convirtió en la quinta economía más grande del mundo sobrepasando al Reino Unido, no solo detrás de Alemania que está en el cuarto lugar, Japón que está en el tercero, China que está en el segundo y Estados Unidos que está en el primero. Ahora, ¿cómo India ha logrado posicionarse en ese lugar? Bueno, sabemos que India también a partir del año 1991 empezó una serie de reformas económicas de apertura hasta ese momento y desde que consiguió su independencia a finales de la década de los años 40, India tenía una economía en cierta forma bastante cerrada al mundo con muchas restricciones a la intervención de las empresas extranjeras, al comercio exterior y con una participación del Estado en muchos sectores de la economía. Pero en el año 1991 India empezó a relajar esas restricciones, empezó a permitir inversión extranjera, abrió el comercio exterior también y el Estado empezó a admitir inversión privada en muchos sectores que antes eran exclusivamente reservados para el Estado. De esta forma India ha aumentado sus exportaciones, su economía se ha privatizado, las inversiones han aumentado y por eso vemos el resultado ahora de que India se ha posicionado como la quinta economía más grande del mundo. Ahora, ¿cuál es lo importante en particular en este año para la India? No, que va a haber elecciones, va a haber elecciones. En India tiene un sistema parlamentario donde cada cinco años se elige un congreso, el Oxaba llamado de 543 congresistas y ellos eligen al primer ministro, obviamente el primer ministro es el partido que más votos tiene. Y lo interesante es que en este año, probablemente en estas elecciones que sean entre mayo y junio, de hecho son casi dos meses de elecciones, no es que se haga en un día porque son 950 millones de electores que no pueden votar obviamente en un solo día, prácticamente a lo largo de cinco o seis semanas, por eso abarca cada dos meses. Y es interesante porque es probable que en esta elección también el primer ministro Narendra Modi consolide su liderazgo y se ha elegido como primer ministro por tercera vez. Él fue elegido por primera vez en 2014, en 2019 ganó por una abrumadora mayoría y se calcula también que en 2024 ganará otra vez. Se calcula que probablemente obtenga entre 300 o 320 congresistas, un total de 543 que le darían prácticamente mayoría absoluta a este partido. Ahora, el partido de Narendra Modi es muy interesante. En verdad en India hay dos grandes partidos, que están discutiendo por lo menos en estos últimos tres periodos presidenciales o congresales que eligen al primer ministro. Es en particular el partido Baratayana, parte del primer ministro Narendra Modi y el partido que por muchos años, hasta antes de la irrupción del primer ministro Narendra Modi, estuvo en el partido de la familia Gandhi, ¿verdad? Con Indira Gandhi y sus hijos que han seguido esta dinastía. Entonces va a haber dos grandes competidores. El partido de Narendra Modi en una coalición de partidos y el partido de Indira Gandhi, bueno, su hijo Rajul Gandhi, el partido nacional del Congreso, que también está en una alianza de partidos. Pero todo indica que probablemente Narendra Modi se consolide como primer ministro. Ahora, ¿por qué? Porque las encuestas no dicen eso y en particular hace dos o tres meses hubo elecciones en tres o cuatro estados en la India y en dos de ellos el partido del ministro Narendra Modi ganó por una abrumadora mayoría y nosotros también sus aliados lograron consolidarse. Entonces, todo indica que, salvo que haya alguna sorpresa de último momento, el primer ministro Narendra Modi pueda consolidarse como primer ministro. Ahora, India llama la atención no solo porque, repito, es el primer país más poblado del mundo, se ha convertido en la quinta economía más grande del mundo, sino que también tiene un rol más protagónico en la política internacional. India se caracteriza, si uno definiría su política exterior, es de no alineamiento, ¿verdad? No está ni con las grandes potencias que antes eran la Unión Soviética o Rusia, Estados Unidos, y respecto a China también mantiene una política independiente. Y ha sido muy activo en los últimos años, ¿no? De hecho, India ha sido, por ejemplo, anfitrión de la reunión del G20, por ejemplo, ¿no? India tuvo un rol muy protagónico. Ahí es un miembro importante de los famosos BRICS, ¿verdad? Esto, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que ahora tiene cinco nuevos miembros más. Entonces, India persigue este no alineamiento ni con Estados Unidos ni Rusia en particular, independientemente de China, y obviamente va a tener un rol más protagónico en los próximos años, en la medida en que su economía sigue creciendo. Por eso es muy importante. Y una última cosa que podríamos comentar antes de seguir es que, por ejemplo, si bien es cierto que India tiene una política de no alineamiento, es obvio que India, una de sus preocupaciones es el gran papel que China tiene en la región del Asia Oriental. Pero no solo eso, especialmente en el sur de Asia, ¿no? Recordemos que uno de los países con los que India tenía muchos problemas es Pakistán. Y Pakistán, pues, es su vecino al norte que tiene mucho apoyo de China. Entonces, obviamente, India está muy preocupado por Pakistán, que tiene el gran apoyo de China. De hecho, con China también ha tenido varias escaramuzas, por llamarlo, en los últimos años. Entonces, India, si bien es cierto, repito, persigue esta política de no alineamiento, por ejemplo, se está acercando en los últimos años a Estados Unidos. Quizás el ejemplo más obvio es en este grupo de Indo-Pacífico, ¿verdad? Donde está India con Estados Unidos, con Australia y con Japón, por ejemplo. Las grandes democracias, digamos, las tres democracias grandes en Asia, Pacífico, Australia, India y Japón. Y, bueno, Estados Unidos. Entonces, algunos incluso ven esto como un balance frente a creciente influencia de China. Entonces, no solo por la posición geopolítica cada vez más importante que está asumiendo la India, sino también por ese crecimiento bastante grande y ese peso de su población, India definitivamente en los próximos años va a dar mucho que hablar, ¿no? Muy bien, doctor. Continuando con la primera pregunta ya de este video, ¿no? Quisiéramos saber cuáles son los aspectos claves de las elecciones en la India en este 2024, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay dos o tres cosas que en India se van a discutir. Primero, obviamente, ver si el primer ministro, Narendra Modi, tiene ese liderazgo. Muchos dicen que el liderazgo, no solo en la economía, sino en la política internacional que está teniendo la India, se debe a Narendra Modi, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está en juego. Segundo, que también es muy importante, Narendra Modi representa, pues, lo que algunos observadores ven cada vez la afirmación de la India en sus raíces definitivamente hindús. Recordamos que la India es un país muy importante en el sentido de que es muy variado, tiene una, por ejemplo, hablando de la religión, tiene un 88% o 87% que es la religión hindú, pero también habrá una importante población musulmana, ¿no? Pero no solo eso, también, aparte de esta religión, hay diferentes etnias y el partido de Narendra Modi se ha caracterizado por estresar, subradiar la importancia de la India como un país hindú. Entonces, muchos dicen que justamente la agenda de Narendra Modi es hacer que la India se ha visto más como un país hindú que un país de diversas etnias o diversas creencias. Y esto, obviamente, ha originado algunos problemas, ¿no? Algunos sectores musulmanes en la India ven con cierto temor a Narendra Modi porque dicen que por su filiación, él de joven fue un miembro importante de una juventud extremista, se dice, de la política hindú. Entonces, ven con cierto temor que esta afirmación nacionalista, centrada en la NIA India y la religión hindú, pueda traer problemas a la India. Entonces, eso es su primer tema. No se va a seguir afirmándose ese mensualismo en detrimento de lo que algunos veían como una multinacionalidad, multiculturalidad en la India. Segundo, que también es muy importante que se está definiendo en esta elección, es, obviamente, la apertura de la economía, ¿verdad? India, en los últimos años, ha abierto esa economía, estamos diciendo, ha abierto a la inversión extranjera, ha abierto al comercio exterior. Segundo, entonces, ¿va a seguir India en este camino de apertura económica o, como otros partidos quieren que India sea más proteccionista? Porque ven que, según ellos, algunos sectores de la economía, en particular la agricultura, en particular los sectores intensivos en mano de obra, están siempre afectados por la competencia. Entonces, ese también es el otro punto en veremos. ¿Va a seguir India por ese camino de apertura económica, de estar más relacionado con la economía mundial, que le ha permitido, justamente, asumir ese papel? Y esto es importante, entre otras cosas, porque, por ejemplo, sabemos que en la competencia que hay entre China y Estados Unidos, China está presidiendo una política de depender menos de China, de traer a una parte de la producción de sus empresas de China, sino, tanto Estados Unidos, que es un poco difícil porque la mano de obra es cara, traerlo, por ejemplo, a países cercanos a países amigos, e India es uno de los países que podría verse benefició, ¿no? Porque varias empresas, no solo Estados Unidos, sino incluso otros países, se están saliendo de China y se están yendo a la India porque es un país más amigo de Estados Unidos, y aparte de que tiene mano de obra muy barata comparada con la China, es un país abierto. Entonces, si Narendra Modi es elegido otra vez por el ministro, esa política de apertura del India y el mundo se va a mantener, y si sale elegido otro ministro, esta política podría estar en duda. Entonces, yo creo que estos dos temas importantes, el hecho de que India siga por ese camino de un nacionalismo más fuerte, más reconocer su esencia, induque de una multiculturalidad, y segundo, de que India siga siendo una economía abierta, yo creo que son dos grandes temas que se va a discutir en estas elecciones, ¿no? Bueno, profesor, usted comentaba acerca del nacionalismo hindú y cómo en los últimos años se había ido incrementando, ¿no? Y justamente me parece también bastante curioso ver que en la India existe no solamente la cultura hindú, ¿no? Sino también hay una fuerte población musulmana, pero también hay una población Sikh, ¿no? Que me parece que hace poco se encontraron algunos casos en los cuales el servicio secreto de la India estaba asesinando a algunos Sikhs que vivían en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Pero a raíz justamente de esto y del nacionalismo, ¿usted cree que es posible que dentro de la India haya quizás un conflicto interno, ¿no? Teniendo en cuenta la proporción de población de estas culturas que existen, de estas religiones, ¿cuál considera usted que podrían ser los posibles efectos? O si es que es posible incluso una guerra civil, ¿no? Bueno, sí, justamente el temor, pues, de la comunidad musulmana que decíamos en un país donde, claro, el 84% de la población es hindú, pero el 14% es musulmana, más o menos, y el 14% es pequeño, pero si consideramos que son 1.400 millones de personas, ese 14% representa casi 200 millones de personas, lo que haría, de hecho, a India, uno de los países con población musulmana más grande, más numeroso del mundo, ¿no? ¿Qué teme esta comunidad musulmana? Que esa agenda crecientemente nacionalista hindú del primer ministro de Narendra Modi y su partido lo desplace a ellos, lo discrimine a ellos. Por ejemplo, el partido de Narendra Modi, estos ultranacionalistas hindús quieren, por ejemplo, prohibir que en toda la India no solo no se coma carne de vaca, porque para ellos sabemos que es sagrada la vaca, sino que incluso no se sacrifique la vaca. Sabemos que India, por ejemplo, es uno de los países más grandes del mundo a que exporta carne, pero especialmente cuero, por ejemplo. Entonces, hay algunos estados donde hay mayoría, gobiernos que tienen mayoría hindú, y prácticamente ellos han prohibido, por ejemplo, que se sacrifique el ganado vacuno, ¿no? Y se ha visto que, obviamente, esto arruinaría, por ejemplo, el modo de vida, los comerciantes que benefician a este ganado vacuno, no tanto para comerlo, sino para, por ejemplo, hacerlo cuero, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que están temiendo los musulmanes, de que cada vez este discurso nacionalista lo discrimine a ellos, les quite su trabajo, o que lugares donde hay mezquitas, templos musulmanes, se han desplazado, por ejemplo, por templos hindús, ¿no? Claro, para ellos, si continúa esta agenda nacionalista, podría desembocar en una guerra civil. Quizás esto podría sonar un poco extremista, pero bueno, eso es lo que, en todo caso, esta minoría musulmana teme, ¿no? Claro, profesor. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, y me parece que esta es una pregunta muy interesante, ¿no? No sé si podría referirnos un poco más de cómo es que es la India en términos de inclusión y representación, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Porque conocemos que en países como, por ejemplo, Japón o Corea del Sur, hay un sentimiento fuertemente machista, ¿no? ¿Cómo es en la India, profesor Aquino? Bueno, India, en realidad, comparado con otros países, en verdad, todavía la participación de la mujer en la actividad económica, en la vida política, es bastante limitada, en realidad, ¿no? De hecho, se dice que incluso hasta ahora hay discriminación contra la mujer. Bueno, esto lo podríamos poner en dos formas. Primero, sabemos que India, uno de los problemas que tiene el país como tal, que hace, por ejemplo, cuando uno analiza, por ejemplo, siempre se analiza a India compitiendo con China, ¿quién va a ser la potencia más importante? Por lo menos en glacia se dice que puede ser India o puede ser China, pero uno de los handicaps, por ejemplo, una de las ventajas de la India es que tiene, como sabemos, este famoso sistema de castas, ¿verdad? De acuerdo a la religión hindú, se supone que hay personas que son intocables o parias, como los llamaba, o los Dalits, como los llamaba Mahatma Gandhi, que estaban fuera de toda la escala social, eran discriminados por todo el mundo. Se supone que en la Constitución de la India, en el 47, se eliminó el sistema de castas, el sistema de discriminación a estos intocables. De hecho, la Constitución de la India da ventajas a esta casta. Por ejemplo, hay puestos del Estado que están reservados para estas clases más, o estas castas más discriminadas, incluso no solo en puestos de trabajo en los gobiernos, sino incluso en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, se supone que la India está haciendo un gran trabajo para tratar de ayudar a esta población discriminada, pero obviamente, dentro incluso de esta casta discriminada, obviamente, los más discriminados son las mujeres, que tienen una todavía muy baja participación en la vida económica del país, como mano de obra, o incluso en la política. Entonces, sí, comparado a la India, no solo estamos hablando de países desarrollados, como Escandinavia, Andorra, sino incluso con China y Japón, todavía la participación de la mujer es bastante baja, y por eso es discriminada, o al revés, no son discriminados, y por eso su participación en la economía es bastante baja. Y se supone que el gobierno indio, pues, está haciendo... Quizás lo más importante, como se ha visto, por ejemplo, en países donde todavía hay discriminación, pero se están haciendo esfuerzos para que la mujer tenga un papel más importante, lo más importante es la educación, y lamentablemente en la India, y aquí es otro problema que explica por qué la mujer está discriminada, sabemos que en la India es un país donde todavía muchas familias prefieren tener niños en vez de niñas, y de hecho India es uno de los países, junto con China, que tiene un desbalance de género bastante pronunciado, por 100 niñas hay 120 hombres o 125 hombres, entonces, claro, porque las familias prefieren no tener niñas, sino niños, porque saben de otra cosa que cuando la mujer se casa, prácticamente ya abandona el hogar, y prácticamente quién va a mantener, por ejemplo, a los padres, por eso prefieren hijos, no solo eso, también porque obviamente todavía el 40% de la población en la India trabaja en la agricultura, y obviamente como son pobres, no tienen maquinaria, prefieren hijos varones para que heriden el cambio, entonces, ese es el problema en realidad, es un problema de discriminación, incluso en algún momento de nacer, no las familias, muchas familias, especialmente en el campo, prefieren los hombres o las mujeres, porque saben que las mujeres, según su opinión, van a hacer una carga, porque se casan y dejan a familia, y no aportan nada, y por eso justamente cuando hay niñas, el que recibe educación es el hombre, y porque las mujeres tienen menor tiempo en la educación, por eso no pueden acceder también a puestos importantes en la actividad económica, por ejemplo. Muy bien, profesor, me parece un punto sumamente interesante, el que usted mencionó también, y ahora vamos a referirnos más acerca de cuál podría ser la política externa de la India, de ganar Modi o no, por ejemplo, como usted había mencionado en un principio, el gran rival del partido de Narendra Modi es el partido del Congreso, liderado por Raúl Gandhi, aunque muchos analistas dicen que es muy poco probable que Raúl Gandhi vaya a ganar las elecciones, ¿cuál sería, por ejemplo, esta comparativa de ganar Modi o de ganar el partido del Congreso con respecto a la política externa de la India? Sí, India, como decíamos, tiene como eje fundamental de su política exterior el no alineamiento, que a veces ha sido visto por algunos como un poco cínico, porque, por ejemplo, se habla del problema de la invasión rusa a Ucrania, India es uno de los pocos países que, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas no ha criticado a Rusia, se ha abstenido mucho de los votos, ¿por qué? Porque, obviamente, se está beneficiando la India de las sanciones económicas, por ejemplo, que se le ha impuesto a Rusia, es uno de los grandes compradores de petróleo. Ahora, ¿por qué no ha asumido esta actitud bastante crítica frente a Rusia e India? Por varias razones. Primero, porque hasta ahora Rusia sigue siendo el mayor proveedor de armas de India, ¿no? Y segundo, porque India, pues, es un país que no tiene, por ejemplo, petróleo ni gas natural, importa eso, y por las sanciones económicas que se le impuso a Rusia, el petróleo bajó, el gas bajó y los indios aprovecharon para compar. En todo caso, India dice que ellos ven, pues, la situación de una forma más panorámica, y en todo caso, India defiende su interés nacional, y sin interés nacional conseguir, por ejemplo, aunque no lo digan así, directamente conseguir los recursos más baratos y tener una posición equilibrada. Entonces, yo creo que esta posición de ganar Narendra Modi va a continuar ahí. El otro, por ejemplo, tema es el tema de la posición frente a China, que también es una posición muy delicada. Habíamos dicho que ellos han tenido estos dos países, China e India, han tenido enfrentamientos en los últimos años, escaramuzas en su frontera, hay una zona que no está muy definida todavía, pero por otro lado, ellos están juntos en el BRIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también hay problemas económicos, India tiene un gran comercio con China, que ha crecido en los últimos años, pero que India tiene un gran déficit comercial con China, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez se está poniendo más restricciones, por ejemplo, a los productos. China no solo eso, está poniendo restricciones, por ejemplo, a unas empresas de China, la India, por ejemplo, como Huawei, por ejemplo, como Xiaomi, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, sabemos que en el Asia hay un gran acuerdo de integración económica llamado RCP, que son las siglas en inglés de lo que sería un acuerdo económico regional integral, que inicialmente iba a agrupar a 16 países, los 10 países de las 2 naciones del sudeste asiático, donde están entre otros países, por ejemplo, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, pero también las otras economías del Asia que crecen mucho como India, Japón, China, Corea, Nueva Zelandia y Australia. Pero justo, prácticamente, cuando llegara la negociación final en el año 2019, se salió de la India de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque India, obviamente, se dijo, si vamos a unirlos en este acuerdo, vamos a tener que abrir más nuestra economía y, de hecho, ya tenemos un gran déficit comercial con China y si abrimos más nuestra economía vamos a resultar más afectados por la competencia. Entonces, yo creo que el otro tema es la actitud frente a China. Ahora, si gana el otro señor Rajul Gandhi, como tú dijiste, son prácticamente mínimas las posibilidades de que gane, pero quizás él podría tener, quizás, ¿no? Una actitud un poco más cercana podría hacerse a Estados Unidos, pero en realidad yo creo que ya dentro del establecimiento o del establishment como se llama, de la política de la India, incluso aunque gane el otro señor, me parece que hay un fuerte énfasis en reconocer este papel más importante en la política, en la geopolítica internacional de la India. Yo creo que podría mantenerse, ¿no? Aunque haya este cambio. Quizás los cambios sean más en el tema doméstico, de la protección o no de la agricultura, quizás de abrir o no tanto la economía, pero en el tema de la política exterior quizás se mantenga dado que India, sus diplomáticos son muy profesionales y se reconoce cada vez este papel importante que tiene la India en el escenario internacional, ¿no? Muy bien, profesor, ahora pasando quizás a otras temáticas un tanto más controversiales, ¿cómo es que, por ejemplo, abordaría la India los desafíos globales actuales, ¿no? Como por ejemplo la crisis climática, la inflación, la transición energética. Cierto, cierto. India, ahorita está en la boca de todos porque India, si bien es cierto que India no es uno de los mayores contaminantes en el mundo, por ejemplo, China es el que emite más gases contaminantes, segundo, es Estados Unidos, pero conforme crece la India, obviamente, su emisión de gases contaminantes va a subir. Bueno, India debería, en realidad, como muchos dicen, prestar más atención a este tema porque India tiene ahora la ciudad más contaminada del mundo, de hecho, de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, probablemente 8 o 9 están en la India, ya no es China, China era hace algunos años el país más contaminado, pero ha hecho muchos esfuerzos China en los últimos años, pero India todavía no, entonces se supone que está en el interés de la India en también tratar de poner límites después a la condensión, pero por otro lado, India dice, está bien, India dice, yo estoy de acuerdo en que el cambio climático es un problema muy grande y los países deberían luchar para resolver esto, pero yo no puedo limitar mi crecimiento económico, no puedo fijarme en metas realistas porque estoy en una etapa de crecimiento, los países que ya tienen un PIB precápita mucho más alto como incluso la misma China, obviamente la Europa, Estados Unidos, deberían ser los que suban el rol más importante, yo como país en desarrollo no puedo sacrificar mi economía, mi crecimiento económico, mi desarrollo económico en aras de alcanzar un nivel que otros países, digo, de producción, cuando dicen que otros países deberían alcanzar. El otro tema, obviamente el uso de la energía también aquí es un gran problema, sabemos que lamentablemente India pues es un país que depende mucho de los recursos externos, no tiene petróleo, no tiene gas, entonces está importando esto, carbón sí tiene, es barato y por eso también utiliza en abundancia, por eso la contaminación es bastante grande, pero India está trabajando también en unas energías renovables, por ejemplo, en particular energías eólicas, energías solares y también en hacer más plantas nucleares, pero todavía India dado la etapa de crecimiento económico es probable que la contaminación aumente, pero como se dice esto es algo pues quizás inevitable dado que India está en un proceso de desarrollo mucho menor comparado que en China y obviamente comparado con países como Europa o Estados Unidos. Claro, profesor, incluso me parece destacable, y no es lo que usted había mencionado, de cómo es que las grandes potencias quizás hacen un llamado de atención a países como la India y China, con respecto a los niveles de contaminación que están teniendo, pero en parte también hay mucha razón por parte de países como la India y China, puesto que aún se encuentran en desarrollo, pero también es interesante y es importante destacar cómo es que no solamente la India, sino también China son dos de los países que han estado invirtiendo mucho más en energías renovables en el mundo, porque por ejemplo hace poco el primer ministro Narendra Modi había publicado un plan mediante el cual iba a haber una inversión masiva para la producción de energía solar, y de igual manera en China también es el pionero en la actualidad de los paneles solares y otros tipos de energía, incluso produciendo me parece más cantidad de energía que el resto de países del mundo. Sí, yo creo que por ejemplo ahí hay un dato muy interesante que lo mencionan India y China, si bien es cierto China es el país que emite más gases de contaminantes e India es probable que se convierte en unos años más también en lo más importante, pero ahí lo dicen, veamos per cápita y en per cápita obviamente Estados Unidos de lejos es el país que más contamina en el mundo, entonces dicen de que nos acusa Estados Unidos de ser los menos contaminantes en términos de los globales, hay que ver per cápita, ellos ya han alcanzado un desarrollo económico alto entonces está, es la obligación de ellos justamente evitar que la contaminación siga creciendo, nosotros estamos en un día de desarrollo menor y todavía por el momento para no verificar nuestro desarrollo vamos a hacer obviamente esfuerzo y lo estamos haciendo para evitar la contaminación, pero no podemos sacrificar nuestro desarrollo económico en cumplir metas de no contaminación que podrían ser ideales. Muy bien profesor, hemos finalizado esta primera sección con respecto a la India, las elecciones en este 2024, asimismo hemos hablado también de otras temáticas de suma importancia, como por ejemplo los términos de inclusión y representación de la mujer y acerca de temas y desafíos globales que enfrenta la India en la actualidad como la crisis climática, la inflación y la transición energética. Ahora pasaríamos a nuestra siguiente sección que es la sección más vinculada al aniversario, bueno, al décimo aniversario de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, también como se conoce Belt and Road Initiative que fue como tal inaugurado el 7 de septiembre del 2013 en la Universidad Nazarbayen en Kazajistán por parte del presidente Xi Jinping y bueno, como sabemos esta es una mega iniciativa económica y comercial que busca conectar a China primero era con Europa pero posteriormente con África y finalmente con América en relación a esto profesor y comenzando con nuestra primera pregunta ¿podría proporcionar una breve descripción de qué es la iniciativa de la nueva ruta de la seda y cuáles son algunos de sus objetivos? Sí, la iniciativa de la seda en realidad es un proyecto muy importante como se dice es uno de los ejes fundamentales no solo del desarrollo económico chino sino de su política estera ¿en qué consiste? sabemos que hace dos mil años pues dos mil doscientos años había un camino llamado ruta de la seda que conectaba a lo que en ese momento era el imperio romano o griego hasta China y atravesaba obviamente todo el Asia Central y el Medio Oriente a través de esta ruta los europeos tenían acceso por ejemplo a seda china porcelana china fuegos artificiales tenían acceso a especias no solo de China de la India sino incluso de Indonesia del sur del Asia y esta ruta de la seda se supone que estuvo vigente hasta el siglo XIV justamente se supone que uno de los que cruzó esta ruta de la seda fue Marco Polo que justamente en estos días se va a cumplir el 700 aniversario de la muerte de Marco Polo murió en el año 1324 y gracias a Marco Polo a sus relatos se conoce China más del Oriente entonces pero lamentablemente a partir del siglo XIV 14 y medio más o menos esta ruta dejó de usarse porque hubo guerras conmociones y obviamente ya se cortó entonces ¿qué es lo que quiere hacer China? ¿cuál fue la idea del presidente Xi Jinping en el 2013? restablecer esta ruta de la seda ¿verdad? reconocer otra vez esos caminos ahora obviamente en carreteras vías férreas no solo eso construcción de puertos aeropuertos construcción de infraestructura física centrales hidroeléctricas vías de comunicación telefonía y todo lo demás para que se haga este comercio otra vez entre no solo Asia y Europa sino incluso África ¿verdad? pero obviamente esto no es solo esa idea en realidad es una idea más integral ¿no? tiene cinco ejes esta iniciativa de la luta de la seda primero es obviamente hacer infraestructura física para que los bienes servicios de las personas circulen segundo obviamente sabemos que China pues los últimos 30 o 40 años de desarrollo económico ha desarrollado mucha infraestructura construcción de puertos aeropuertos vía férreas en su país pero muchas de estas obras de infraestructura física ya están hechas entonces tiene grandes empresas de trenes de aeropuertos puertos que ya tienen capacidad de instalación ociosa porque ya no tienen que hacer muchas empresas entonces obviamente ellos quieren salir a construir infraestructura física que el mundo necesita tercero que también es muy importante sabemos que China se desarrolló en los primeros años a través de zonas costeras abrió las zonas costeras la zona del pacífico al mundo a las empresas internacionales abrió la economía por etapas pero es en la zona oriental pero la zona occidental del país donde está por ejemplo Xinjiang donde está por ejemplo Sichuan fue abierto después entonces hay todavía zona al interior del país especialmente en el área occidental que no se ha desarrollado mucho comparado con las zonas costeras como Tianjin Beijing Guangdong Shanghai y todo lo demás entonces por esta iniciativa de la franja y la ruta si se reconstruye otra vez la ruta de la seda obviamente toda esa zona del interior del país de China toda esa zona occidente se va a revitalizar otra o tercero cuarta razón es que China pues tiene contingentes recursos monetarios se calcula que China tiene 3 billones de dólares de reservas internacionales donde se dice que un tercio está colocado en el tesoro de Estados Unidos que está bajando últimamente y probablemente los otros dos tercios están en China que ganan muy poco tasa de interés entonces China quiere a través empieza a reconstruir la infraestructura y quiere prestar China ofrece no solo la posibilidad de ayudar a los países a reconstrucir su futura a través de la participación de las empresas sino también ofrece financiamiento para esto y cuarto quinto obviamente China es un país que más de la mitad de su comercio más probablemente 60-70% lo realiza a través del mar del sur de China por ejemplo China vende mucho al sudeste asiático vende mucho al sur de Asia vende mucho al oriente medio vende mucho a Europa y por donde va toda esa carga va por el mar del sur de China atravesando el estrecho de Malacca el océano Índico por el mar Negro llega a o canal de Suez llega a Europa pero sabemos que esa zona es muy conflictiva imagínense ustedes hay un conflicto y cierran el estrecho de Malacca que es una porción que está entre Indonesia y Malasia y Singapur y prácticamente China se queda sin recursos naturales sin petróleo sin gas sin alimentos y China se queda sin vender entonces la ruta de la seda que atraviesa por el Asia Central sería otra alternativa a esa ruta del comercio entonces esas son varias las zonas por las que China ha hecho esta iniciativa de la franja y la ruta muy bien profesor nuestra siguiente pregunta principalmente vinculada en la evolución en estos últimos 10 años como ha ido evolucionando sobre la iniciativa de la ruta de la seda si yo creo que en estos 10 años ha habido mucho movimiento mucha inversión de hecho se dice que en los proyectos que se ha hecho y en los que se están haciendo se ha invertido más de un billón de dólares que incluye inversión hecha por los mismos países o incluye préstamos que China ha hecho por ejemplo uno de los ejemplos que más se menciona es el famoso corredor económico Pakistán China donde China ha prestado casi 50 mil millones de dólares a Pakistán para que Pakistán haga diversas obras ferrocarriles autopistas oleoductos gasoductos por ejemplo China tiene mucho interés en este proyecto por ejemplo uno de los que grandes proyectos es donde se ha invertido algunos miles millones de dólares es la autopista que conectará por ejemplo el territorio chino o frontera con Pakistán hacia el océano Índico ¿verdad? entonces imaginen ustedes por esa ruta pasarían camiones se supone que también vía ferro que traerían los productos del medio oriente del océano Índico directamente hacia China sin tener que pasar por el estrecho de Malacca pero no solo eso por ejemplo otra iniciativa importante es el puerto de Guajar así se llama en Pakistán que traería por ejemplo a través de los grandes barcos traería por ejemplo gas petróleo y a través de la construcción de los productos traería también el petróleo y gas directamente hacia China sin pasar otra vez por el estrecho de Malacca entonces yo creo que China invertió mucho dinero y es así porque en verdad la infraestructura es algo fundamental uno de los grandes problemas de los países en desarrollo y aquí está incluido el Perú es la falta de infraestructura no hay suficiente puertos aeropuertos vías férreas centrales eléctricas centrales nucleares y China está cumpliendo ese error y los países han muchos recordemos que hay más de 150 países y organismos internacionales que son miembros de esta iniciativa y en Latinoamérica hay más de 21 países que ya son miembros de esta iniciativa de la ruta y de hecho el Perú por ejemplo el proyecto más importante en los últimos 20, 30 o 50 años de infraestructura es el puerto de Shanghái donde se está construyendo lo que sería un megapuerto con una inversión de 3.600 millones de dólares y donde el 60% va a ser financiado o invertido por una empresa china Costco Shipping Port entonces yo creo que esta iniciativa ha tenido bastante acogida hay mucho dinero que se está invirtiendo repito hay un billón de dólares ya invertido en proyectos que se han hecho en ejecución y se dice que hay otro billón de dólares que también está en planes para ser invertido Muy bien profesor usted había mencionado un tanto al Perú que se ha visto beneficiado de alguna manera también con el megapuerto de Shanghái ¿usted cree que vayan a haber quizás otras inversiones por parte de China como parte de lo que viene a ser la nueva ruta de la seda aquí en nuestro país? Sí, definitivamente y una de ellas es por ejemplo relacionada con este puerto sabemos que este puerto habíamos dicho que va a ser un hub va a ser un centro de distribución de la carga que salga de Sudamérica hacia Asia China o de China que se distribuye en Sudamérica pero obviamente sabemos que para que realmente se convierta en un hub que la carga que se distribuya de Asia llegue por ejemplo a Brasil a Bolivia se necesita carretera se necesita trenes o por ejemplo para que llegue por ejemplo se conecte el puerto del Callao o el puerto del Callao con Shanghái necesitamos autopistas y sabemos por ejemplo que se va a hacer de hecho ya se hizo la licitación para el estudio de factibilidad para hacer un tren de cercanía entre Lima por ejemplo Huacho Lima Ica y es probable esa estudio de factibilidad lo hizo una empresa china y es probable que de darse la licitación también lo gane una empresa china no solo eso o sea de hecho ya varias empresas chinas han ganado licitaciones para hacer carreteras que conecte por ejemplo Lima con el centro entonces obviamente hay estas iniciativas y bueno también se habló por el momento ha quedado en stand-by de este famoso tren bioceánico que iba a conectarse se supone que Brasil el puerto de Santos en el Atlántico con Bayóvar o Piura en el norte con el Pacífico se ha quedado en stand-by pero algunos hablan de que debería otra vez reactivarse para aprovechar plenamente este puerto de Shanghái muy bien profesor ahora quizás yéndonos a una cuestión mucho más internacional ¿cómo es que ha afectado la iniciativa de la nueva ruta de la seda de las relaciones bilaterales entre China y otros países involucrados porque vemos cómo es que quizás en algunos países ha generado tensiones y algunos desafíos pero también ha generado oportunidades en otros e incluso por ejemplo es llamativo la cuestión de la salida de Italia justamente de esta iniciativa ¿no? Sí bueno obviamente hay como tú dices bien tensiones críticas incluso por ejemplo Estados Unidos es uno de los que más critica esta iniciativa porque dice que aparte que el chino obviamente quiere a través de la economía de la cultura incrementar su presencia en el mundo incrementar su comercio pero más que eso dice que los chinos según Estados Unidos a través de esta iniciativa están haciendo o extendiendo lo que se llama la trampa de la deuda ¿cómo así? según ellos China presta dinero a estos países a veces sin muchas condiciones en deuda a estos países y como estos países no pueden pagar esa enorme deuda al final China se queda con los activos que se construyen el caso más comentado es el famoso puerto de Hambantota en Islanka ¿verdad? donde los chinos prestaron pues casi mil millones de dólares para construir este puerto Islanka no lo pudo pagar y al final Islanka tuvo que prácticamente licitar otra vez este puerto ya construido y una empresa china ganó una concesión por la que por casi 100 años va a estar en poder de una empresa china este puerto y para algunos justamente se dice Estados Unidos China obligó a Islanka a endeudarse y como no puede pagar está asumiendo los activos sí otros ejemplos por ejemplo se dice que Camboya por ejemplo también se ha prestado demasiado dinero construyendo un tren que conecta China con Cambodia y la idea es que una también el sur hacia Tailandia y algunos creen que el dinero que ha demandado la construcción de este tren rápido no va a ser posible que pague Cambodia y se dice que Cambodia podría también estar sumida a la trampa de la deuda bueno lo que pasa es que en verdad ha habido algunos proyectos que sí han sido bastante grandes y quizás algunos países no tienen la capacidad de pagar pero quizás el problema también es de los propios países que no han hecho bien sus proyectos se han endeudado demasiado y probablemente esto ha contribuido a la crisis económica ahora en el caso específico de Sri Lanka este país pues tiene desde hace varios años gobiernos que han usado mal el dinero los préstamos no solo el de China se endeudaron demasiado además ha habido un desgobierno que ha contribuido pues a que no puedan pagar la deuda pero no creo que podríamos atribuir a China que sea la razón principal la deuda que tienen con China la razón de sus problemas el caso específico de Italia el hecho de que Italia se aleje de la Ruta de la Seda es muy importante el impacto porque era el único país industrializado era el único país prácticamente europeo grande en todo caso del grupo de G7 que se había unido esta iniciativa y la razón queda es que Italia es miembro de la Ruta de la Seda pero no ha tenido un beneficio tangible no ha aumentado la inversión como se supone debería inventar entonces de que Italia se salga no le va a afectar tanto porque no ha obtenido ningún beneficio adicional ahora yo creo que por lo menos yo creo que esta iniciativa es muy importante pero claro los países deben ser cuidadosos y deben tomar la deuda que puedan pagar y hacer los proyectos que realmente sean rentados yo creo que China se ha dado cuenta de estas críticas y en los últimos años China es mucho más cuidadoso en los préstamos que da y de hecho una característica en los últimos años es que China está dando préstamos pero ya no en las manitudes ya no en los proyectos en los megaproyectos sino en los proyectos quizás más mediados y pequeños que China se asegure de que tenga la posibilidad de que estos préstamos sean devueltos porque en verdad China no regala este dinero obviamente China también tiene un interés en que estos préstamos sean devueltos la misma China se está a cuenta de que debe ser más cuidadosa en los préstamos que dan claro profesor bueno y ahora para finalizar esta entrevista y el video queremos hacerle una consulta con respecto a este tema de cómo es que otros actores geopolíticos también buscan crear sus propias iniciativas ya sean los Estados Unidos o la propia Unión Europea en el caso de África no sé si podría comentarnos más acerca de estos otros actores y cómo es que podrían o no hacer un contrapeso a China porque tengo entendido también que ya China les lleva una ventaja singular de más de 10 años ¿no? Cierto, cierto, cierto sí, habíamos comentado que hay algunos críticos en particular entre los países desarrollados en el G7 por ejemplo sabemos que en la reunión del G7 del año pasado se tocó este tema de que hubo una crítica de que China está siguiendo la retórica de Estados Unidos China está endeudando a los países para someterles a la deuda y justamente dicen que nosotros debemos ofrecer la alternativa a los países para que tengan también financiamiento porque de hecho se requiere financiamiento ahora Estados Unidos el grupo de G7 los países europeos han dado algunas iniciativas el problema aquí es que en verdad parece muy difícil que Estados Unidos Europa o Japón puedan competir ¿no? por dos razones una la mencionaste prácticamente China ya tiene 10 años en este iniciativa aprendió mucho y segundo creo que lo más importante China pues tiene ingente dinero para poder invertir no solo eso muchas de estas grandes empresas en particular son hechas por empresas estatales ¿verdad? que probablemente comparados con empresas privadas el horizonte de recuperación de su dinero no es tan corto y por eso pueden invertir y esperar recibir sus ganancias un poco después me refiero a empresas estatales en cambio en el caso de Estados Unidos en el caso de Japón en el caso de Europa ellos han dicho que van a ser las empresas privadas que van a asumir el riesgo y yo creo que no estarían muy dispuestas a asumir el riesgo porque obviamente la recuperación de la inversión en un país de infraestructura demanda años no comparado con una producción para hacer un bien ofrecer un servicio por ejemplo entonces me parece que un handicap de los países desarrollados frente a la iniciativa china de la franja y la ruta es el suficiente financiamiento que ellos puedan tener pero en todo caso yo creo que desde el punto de vista de los países en desarrollo como el Perú es bueno es bueno que haya alternativas es bueno que también Estados Unidos Europa Japón puedan ofrecer otras vías alternativas y enhorabuena que sea así porque yo creo que en definitiva un país no debería estar solo dependiente de otro país mientras más oportunidades haya de financiamiento mientras más alternativas haya de financiamiento es mucho mejor pero me temo que los países desarrollados no tendrían pues como hacer las espaldas financieras para ofrecer lo que ofrece China Muy bien profesor se nos había olvidado una última pregunta que creo que es fundamental y bueno es la siguiente ¿cómo visualiza el futuro de la iniciativa de la nueva ruta de la seda en los próximos años? Sí la ruta de la seda es un proyecto gigantesco es parte de la política exterior de China aunque ellos no lo digan es obvio que va a aumentar el comercio con China a través de estas iniciativas aumentar la inversión en China y obviamente lo quieran o no va a aumentar la influencia de China en el mundo entonces China va a seguir en este proyecto ahora de hecho va a haber algunos cambios los mismos chinos han mencionado recordamos que en octubre fin de octubre hubo el tercero foro de la ruta de la seda hecho en China y el mismo presidente Xi Jinping dijo a partir de ahora vamos a hacer proyectos más medianos tomando más en consideración el medio ambiente proyectos verdes por ejemplo vamos a trabajar más para que estos proyectos realmente lleguen a las mayorías entonces yo creo que los mismos chinos se han dado cuenta que tienen que hacer proyectos acorde con los tiempos los chinos son muy susceptibles a las críticas entonces se han dado cuenta pues de esto y también han dicho que van a ser más cuidadosos en los préstamos que dan pero de que va a continuar va a continuar pero con proyectos a menor escala con menos inversión probablemente que demoren menos tiempo en madurar y que sean lo más ecológicos verdes posibles y obviamente con mucho cuidado para no ocasionar problemas tanto a la parte que se apesta como a la parte que presta este dinero como sus chinas muchas gracias profesor Aquino por sus palabras ha sido una interesante entrevista y también un gran video no sé si tendrá algunas últimas palabras bueno yo creo que este año 2024 es muy importante habíamos dicho al comienzo o las elecciones en la India el cada vez más creciente influencia de China en el mundo va a ser que la región asiática y el Indo-Pacífico siga adquiriendo más protagonismo en el mundo y es importante para el Perú que conozcamos mucho más por eso me parece muy importante esta serie de programas que gracias a Benji lo tenemos y esperamos seguir con esto en el futuro muchas gracias profesor Aquino bueno finalmente nos despedimos de todos nuestros suscriptores y también las personas que están viendo este video queremos agradecerles por su sintonía pero también queremos invitarlos quizás a seguirnos en nuestras redes sociales y también seguir las redes sociales del Centro de Estudios Asiáticos los pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube ahí suben constantemente conferencias acerca de temáticas internacionales vinculadas a Asia pero también vinculadas a la relación entre Asia y América Latina muchas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo video saludo saludo gracias Gracias.